Hola a todos los amigos de América en la Red, bienvenidos otra vez a un nuevo video reacción aquí tras un postpartido de América de Cali, en este caso pues hablaremos de la derrota 2x0 como visitante de América de Cali frente al Deportivo Independiente Medellín en el Atanasio Girardot no sin antes recordarles obviamente que descarguen la aplicación favorita de este grupo periodístico de esta casa periodística de América en la Red, descarguen OneFootball, si no la tienen es facilito les va a aparecer el código QR en pantalla, ustedes lo descargan sin ningún problema ahí en OneFootball ustedes van a poder encontrar noticias de América de Cali, van a poder encontrar la tabla de posiciones tabla de goleadores, todo lo relacionado al fútbol mundial y lo que usted quiera de sus equipos favoritos en OneFootball descárguenla, es fácil, ahí escanea el código QR y de una vez empieza a informarse del fútbol internacional y de la América de Cali con OneFootball y también recordarle a todos que se suscriban a nuestro canal de YouTube recuerden suscribirse al canal, le dan ahí click en suscribirse y en la campanita le dan también activar notificaciones para que cada vez que América en la Red publique un nuevo contenido pues a usted le llegue y obviamente pues puede hacer de los privilegiados y de los primeros para ver nuestro contenido, bueno Alejo, derrota tristemente lastimosamente a América de Cali, 2 por 0 frente a Medellín, no se hace un buen partido y la verdad es que quedamos totalmente confundidos con el rendimiento de América de Cali y con lo que planteó el profesorio Rafa, hola, qué tal, buenas noches, gracias por la invitación, el saludo cordial para todos los suscriptores de América de Cali para todos los oyentes de América en la Red, todas nuestras plataformas digitales, sí está la palabra Rafa, confundidos tampoco pues vamos a encender las alarmas ni mucho menos, poco a poco sí se tienen que ir encendiendo pero pues tampoco para caer encima porque pues eso apenas está empezando, como lo decíamos ahorita es un nuevo proceso, es algo a lo que nos tenemos que ir acostumbrando pero sí queda uno confundido Rafa porque yo la verdad no entendí los cambios del profe, yo la verdad me quedé sin palabras en la transmisión porque terminé viendo un equipo bastante desordenado, terminé viendo un equipo que cuando se le saca el equilibrio, ese punto de referencia en la mitad de la cancha que se llama Luis Alejandro Paz se parte totalmente de América, América es otro y no sé, creo que los cambios, no sé si el cambio era sacar a Gustavo Adrián Ramos que tampoco pesó mucho, de hecho el profe lo dijo en rueda de prensa que sigue teniendo autocrítica, eso es bueno, pero con autocrítica no se ganan los partidos, profe es bueno que la tenga y es bueno que diga es mi error, me equivoqué en la escogencia del equipo me equivoqué en los cambios y cuando le hablaron de Gustavo Adrián Ramos, de Daniel Quiñones dijo no vinieron al partido. Sí, no vinieron al partido y pues la verdad sorprende las declaraciones del profe Osorio, pero pues todos sabemos también la clase de técnico que es, el temperamento que maneja el profe y pues en este caso lo bueno y lo que rescato en este aspecto es la autocrítica porque muchas veces y en tiempos anteriores en América de Cali no había autocrítica siempre se jugaba bien, siempre se hacían las cosas de la mejor manera y pues el profe Osorio con la experiencia y con las charreteras que él tiene pues no se pone penos en la lengua habla clarito, se equivocó, acepta que se equivocó en el planteamiento acepta que se equivocó en la consecución de la nómina y pues me parece también a mí que los jugadores también tienen que caer en cuenta de los errores que están cometiendo dentro del terreno de juego porque no se están desempeñando bien y pues preocupa el rendimiento de América de Cali en cuanto a visitante porque ya son dos derrotas en tierras antioqueñas, hace 15 días perdió frente a Envigado y ahora vuelve y pierde ante Medellín y pues no sólo la forma, no sólo la derrota sino también las formas, Alejo. Exactamente, y hay algo que nos pone a pensar y es que sigue sin romper estadísticas hace rato no se ganaba en Envigado y no se le pudo ganar, hace rato no se gana en Medellín Desde el 2010 no se ganaba en Envigado y no se pudo ganar Desde el 2009 no se ganaba en Medellín y tampoco se pudo ganar El tema de la autocrítica es buena Rafa, pero tenerla y cambiar porque es que, a ver, yo siento que he visto en partidos Rafa donde el técnico toca al equipo, le mete la mano y el equipo cambia totalmente y no cambia para bien, ese es el inconveniente que en los dos partidos que he visto eso ha cambiado para mal entonces eso es lo que hay que empezar a mirar o tiene que mirar el profe, obviamente todos sabemos en las charreteras como lo dice usted que tiene el profe, pero siento que se está equivocando en algunos cambios y en algunos planteamientos él dice que sí, pero vuelve y pasa entonces ese es el inconveniente, está bien decir bueno me equivoqué, pero hay que mejorar Rafa Sí señor, y mejorar el aspecto me parece a mí de efectividad porque América en este partido no generó tal vez tanto fútbol pero sí en anteriores partidos lo hizo y pues en algunos concretó, en otros como en este frente al Deportivo Independiente Medellín ni hizo ni concretó y las pocas que tuvo tampoco las pudo convertir falta efectividad en América de Cali falta esa tranquilidad a la hora de definir cuando se tienen las opciones y pues en estos partidos que son así cerrados que se presentan rivales que se le encierran a la América de Cali pues si tenés la opción más clara del partido hazela, porque después te vas a complicar después te va a salir un rival que te va a complicar el resultado que te va a complicar el partido y que no te va a dejar hacer tu trabajo Sigue faltando ese hombre Rafa que maneje los hilos ese que te lleve la pelota que maneje los tiempos que te genere ese fútbol porque América depende mucho de las individualidades y cuando las individualidades no están porque ha pasado ya varias veces como la de Edina Quiñones que creo yo que es el hombre llamado donde tiene que pasar el fútbol de América y no están porque pues no están en el partido como lo dijo él, no vino me parece que se está dependiendo mucho de eso el hombre llamado era Daniel Hernández me parece que cuando estuvo en Tronce Caldas el equipo se vio diferente lamentablemente se lesiona y bueno un mes de incapacidad pero pues sigue faltando ese hombre Rafa y sigue faltando ser contundente porque si no se labora fútbol pero las que tenés no la metes va a ser muy difícil Usted lo ha dicho va a ser muy difícil si no se concretan las opciones recuerden a todos nuestros oyentes a todos los que nos están viendo en estos momentos en este video de reacción si usted está de acuerdo con nosotros pues escriba ahí en la caja de comentarios ahí lo vamos a estar leyendo no solo en nuestro canal de YouTube sino en todas las redes sociales pues donde subimos este video reacción lastimosamente de la derrota 2x0 frente independiente Medellín Alejo si señor a ustedes muchísimas gracias por siempre estar conectados con nosotros la sacamos otra vez del estadio como siempre América en la Red un abrazo para todos Dios lo bendiga